Como ya sabrás, buscar información en Internet es muy sencillo. Entrás a un buscador, escribís lo que querés encontrar y haces clic en el botón Buscar. Casi siempre, el buscador te devuelve un montón de sitios, documentos y archivos, entre los cuales seguramente podrás encontrar lo que buscas. Pero, ¿qué pasa cuando necesitas encontrar algo específico? Es tanta la información en Internet que puede resultar complicado hallar lo que buscas. Pero más allá de esto, es posible realizarlo de manera efectiva y ordenada. ¿Cómo lo haces? Podés identificar palabras clave. Esto dependerá del conocimiento que tengas sobre lo que estás buscando. Otra forma es usar símbolos. El signo más se usa antes de la palabra clave para que sea obligatorio que los resultados la contengan. Por ejemplo, más pronóstico extendido. El signo menos antes de una palabra o un sitio excluye los resultados que le incluyen. Por ejemplo, pronóstico menos Patagonia Sur. Cuando escribís una palabra o frase entre comillas, los resultados incluirán solo esa palabra o frase exactamente como está escrita. Por ejemplo, tras su manto de neblina. Si utilizás dos puntos seguidos para separar números, podés encontrar los resultados que contengan números dentro de ese rango. Por ejemplo, gobiernos democráticos entre 1955 y 2010. También podés anteponer algunos operadores a tu búsqueda. Uno es define. Es muy eficaz cuando buscas el significado de palabras. Por ejemplo, define dos puntos democracia. Dos puntos PDF o dos puntos PPT son muy útiles en la búsqueda de un formato de archivo específico. Ejemplo, código civil dos puntos PDF. O dengue dos puntos PPT. Site te permite hacer una búsqueda en un sitio web determinado. Por ejemplo, site dos puntos educar. La estrategia que uses para buscar está determinada por el tema sobre el que deseas investigar y por los operadores que utilices. Puede suceder que al comienzo encuentras resultados que no tengan relación con lo que estás buscando. Por eso, es importante que revises tu estrategia para mejorar progresivamente. Así, vas a poder realizar búsquedas cada vez más eficientes, eficaces y rápidas. Por último, acordate siempre que debes verificar los resultados que encuentres con otras fuentes y con tu propio conocimiento previo del tema. Así que ya sabés, la próxima vez que tengas que buscar algo muy específico en internet, seguí estos consejos para obtener resultados mejores y más rápidos.